Hola. En mi ser se encuentra toda respuesta de mis preguntas diarias y recibo la contestación exacta de mi interrogación y mi mente está conectada a la sabiduría infinita de Dios. Les deseo un domingo lleno de bendiciones. Hoy domingo 13 de marzo de 2022 la Luna está en Piscis. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno están retrógrados al igual que el planetoide Plutón. La vibración que hoy impera es la del 3, la del esparcimiento el entretenimiento y diversión. No te guíes por las apariencias y aunque parezca que todo marcha a pedir de boca debes continuar tus esfuerzos y no dar nada por terminado hasta tener las soluciones en tus manos. Puedes recibir indicios erróneos respecto a un negocio en el que hay varias personas involucradas y en donde hay dinero tuyo. Si eres un nativo del elemento fuego, los signos Aries, Leo o Sagitario, o firmes papeles legales sin revisar bien los documentos y leer la letra menuda, o consultar un abogado de confianza pues con el efluvio retrógrado tiendes a cometer errores y no te asesoras apropiadamente. Cuando te parezca que todo está perdido surge la solución, no te impacientes, todo llegará en su momento. Te espera un fin de semana interesante en el que se abren canales de comunicación con los demás, pero al mismo tiempo, tiendes a hablar más de la cuenta debido al impacto retrógrado de Mercurio, planeta de las comunicaciones. Vigila tu lengua para no cometer indiscreciones. Si eres nativo del elemento tierra, tauro, virgo o capricornio, aplica en todo momento tu estupendo toque de sentido común analítico, tan propio de los signos celúricos. Hay un viaje en perspectivas. Alguien podría incumplir una promesa, faltar a una cita o a su palabra. No lo tomes como una ofensa personal ni dejes que tu ego se sienta menoscabado por eso. Simplemente es algo que debía ocurrir. Acepta se resolverá muy bien. Déjalo pasar y sigue tu camino. Si eres nativo del elemento aire, o sea de Géminis, Libra y Acuario, la vida te está dando una lección importante en estos días iniciales de la segunda quincena de marzo. Si tienes una linda relación no hay problemas. El tono planetario de este sábado es de recuerdos y nostalgias pasadas, pero si es algo que ya no tiene remedio, mejor es vivir el presente y no estar lucubrando cuestiones inalcanzables. Vas a obtener la cooperación de otros compañeros y supervisores para poner a funcionar un plan en tu empresa el cual mejorará mucho las condiciones generales de trabajo en la misma, y de no tener empleo estás a punto de conseguirlo. Si tu signo es del elemento agua, cáncer, escorpión o piscis, a pesar de los movimientos retrógrados que hoy existen en el horóscopo tu nivel de comunicación está muy bien orientado lo cual te ayudará notablemente a la hora de realizar algún tipo de entrevista en una institución financiera buscando recursos que te ayuden a salir adelante de tus problemas económicos. Se avecina una circunstancia que cambiará tu realidad, sucede algo imprevisto dentro del terreno sentimental. No permitas que te manipulen, Aries, evítalo utilizando tus dotes diplomáticas. Presta atención a las señales, Tauro, puedes detectar una oportunidad de progresar. No esperes sentada a que llegue el momento, Géminis, crea tú la oportunidad. Buen día para buscar piso, cáncer, es la mejor forma de invertir tu dinero. Si te sientes atrapada en tu relación, Leo, pide a tu chico un poco más de espacio. Evita enzarzarte en cualquier pelea con la gente que quieres, Virgo, nada es tan importante. Piensa bien si quien tienes a tu lado te hace feliz, Libra, no deberías tener la sensación de que tú siempre das más. Ponde tu parte, Scorpio, para que el día de hoy se convierta en una jornada inolvidable con tu chico. Acepta esa invitación para salir, Sagitario, te conviene distraerte. Una buena oportunidad puede llegarte hoy a través de tu móvil, Capricornio, que no se te ocurra ponerlo en silencio. Recuerda los detalles sencillos que te han enamorado, Acuario, puedes recuperarlos. Reflexiona con tranquilidad, Pisces, verás cuáles son tus aciertos y tus fallos. Domingo 13 de marzo. Horóscopo de hoy sobre salud, amor y trabajo. Tu predicción diaria gratis. Conoce el horóscopo diario de las 12 casas astrológicas. Conoce tu fortuna y prepárate para el día. Hola Aries. Plenilunio. La luna en tu signo Aries está hoy en oposición con el Sol. La fase de la luna llena en el signo de Aries y la vibración del 8. Los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, está en Libra, directo. El plenilunio de hoy en tu signo, Aries, todo lo transforma y revoluciona. Imparte un tono dinámico a tu vida amorosa y social. En general hay tendencias favorables en tu sector laboral. Por tanto, concentra tu energía en el hogar y si trabajas en la casa, o desde la casa, dedícate a mejorar tu ambiente y lograrás aumentar tu productividad. Es tiempo de compras inteligentes y una nueva computadora es una opción acertada. Se avecina una buena solución a una situación laboral legal que te ha estado inquietando, pero no cantes victoria aún hasta que no tengas en tus manos los contratos. En el amor, renace la confianza perdida y recuperas ese cariño que dabas por perdido preparando así las condiciones desde este mes de marzo, para un fin de año excepcional. Puedes encontrarte hoy con alguien a quien a diario le gusta mandar aunque no tenga el poder de hacerlo, Aries. No te alteres y actúa con la mente fría. Si es algún colega que está a tu mismo nivel, mucha mano izquierda, pero haz lo que sea conveniente para que tus superiores conozcan la situación, que quizás se ha repetido más veces. No dejes que personas así te hagan sentir mal a diario. En el aspecto sentimental, Aries te espera un buen día si estás en pareja. Es probable que tu chico te sorprenda con una invitación para hacer algo nuevo los dos juntos. Si estás sin pareja y te gusta alguien, aunque no quieres tener por ahora nada serio, estás en un buen momento para coincidir con una persona que busca lo mismo. Quizá tengáis más cosas en común de lo que estás imaginando. Predicción de pareja para hoy domingo la mejorón de hoy, este domingo las cosas van bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de escorpión. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego en este día que la luna transita por ese elemento. Si estás soltero o soltera, terminó la larga espera y ahora sabes qué hacer y qué decirle a esa persona que te interesa tanto, abre tu corazón con la energía del plenilunio de hoy. Hola Tauro, plenilunio. La luna en Aries está hoy en oposición con el sol, la fase de la luna llena en el signo de Aries y la vibración del 8. Los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en el signo escorpiónido y Urano, retrógrado, sigue en tu signo Tauro. Con la influencia de tu regente, Venus, directo en conjunción con Mercurio este domingo de plenilunio estarás consolidando intensamente tu relación amorosa. Vas bien, no te inquietes. La intimidad se consigue profundizando tu vida sentimental con tu pareja más que en la propia actividad sexual. Hay dinero en el ambiente, sigue esa corazonada que te conducirá al lugar propicio en el momento justo. Un miembro de tu familia que hace mucho no ves estará tratando de ponerse en contacto contigo para proponerte un negocio o avisarte de algo bueno que será muy interesante y productivo en este último trimestre del año. Hoy evita a estar tensa, Tauro. Puedes relajarte porque el amor y el trabajo te funcionarán muy bien, si actúas correctamente. Empieza a ver las cosas positivas que te ofrece la vida a diario. Has de estar segura de que haces lo correcto en cada momento. En el terreno laboral, no dejes las cosas a medias. Aunque algo te entorpezca la marcha procura terminar lo que tienes entre manos. Y presta atención a detalles que ahora pasas por alto porque las oportunidades de progresar normalmente no se anuncian a bombo y platillo. Has de detectar las señales, Tauro. Ahora estás en una etapa de cambios y de transformación personal que te ha de beneficiar mucho a diario en un futuro no muy lejano. Si quieres cambiar algunos aspectos de tu vida, empieza desde hoy mismo y persevera en este intento. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo. También hay una comunicación con Géminis, aunque sea de aire y con Libra con quien compartes tu regente Venus. La relación más tensa, evita las confrontaciones con alguien del signo escorpión, tu opuesto, o con Aries, de fuego y sagitario. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con los de agua excepto escorpión. Si estás soltero o soltera, esta segunda quincena de marzo marcará un hito dentro de tu vida amorosa, todo se está moviendo favorablemente hacia ti. Hola Géminis. Plenilunio. La luna en Aries está hoy en oposición con el Sol, la fase de la luna llena en el signo de Aries y la vibración del 8. Los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio está en escorpión. La influencia que recibes durante este ciclo del plenilunio en el que tu regente Mercurio está en conjunción con Venus te mantienen en un tono alerta y avispado. Geminiano. Muy pronto estarás resolviendo un asunto de dinero con personas litigantes así que debes mantener la guardia en alto y los ojos muy abiertos para evitar estafas, engaños o manipulaciones. No confíes en los codiciosos. Tu regente Mercurio en un aspecto de oposición con Urano Retrógrado exige de ti mucho cuidado para no cometer indiscreciones que luego te vayan a complicar el resto del año durante este último trimestre de 2022. Por fin, Géminis, parece que ya te estás librando hoy de esa sensación de no poder llegar nunca a los objetivos que te propones que tenías a diario. A estas alturas es probable de que estés ya convencida de que puedes hacer grandes cosas en el terreno profesional, pero también es importante que te des cuenta de que los momentos positivos llegarán cuando tú lo desees, cuando con tu actitud propicies que las cosas se produzcan. No esperes sentada a que llegue el momento, crea tú la oportunidad a diario, Géminis. Se te abrirán muchas puertas. Hoy te valorarán muy positivamente en el trabajo por una acción concreta. Puede que esto signifique ascenso o aumento de sueldo. Aprovecha esta buena etapa económica que se avecina. En el terreno sentimental, un viaje en semanas próximas con la pareja, fortalecería la relación. Propónselo hoy. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo tu signo de aire está muy bien auspiciado en tus relaciones con otros signos de tu elemento como acuario y libra, asimismo hay buenas ondas con sagitario que es de fuego. La relación más tensa, aléjate de las discusiones con alguien del elemento tierra como virgo o tauro. Tu compatibilidad actual, muy buena en general con los signos de tu elemento y de fuego, también con escorpión, aunque sea de agua, y con cáncer. Si estás soltero o soltera, muy pronto recuperarás el equilibrio emocional que pudiste haber perdido al dejarte llevar por una murmuración o un chisme. Hola cáncer. Plenilunio. La luna, que es tu regente, en Aries está hoy en oposición con el Sol, la fase de la luna llena en el signo de Aries y la vibración del 8. Los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Es el ciclo del plenilunio, canceriano, y durante esta etapa astral te sientes más unido a los tuyos y el amor adquiere un rostro diferente, dinámico, hermoso. No obstante, como hay tres cuadraturas de la luna en este domingo, con Saturno, Plutón y el nodo norte, pueden ocurrir demoras o interrupciones en ciertas gestiones o pláticas que no funcionen bien. Lo más interesante se presentará a nivel familiar y sentimental pues te sientes más unido a una persona muy querida. A partir de mañana lunes concéntrate bien en tus tareas laborales para evitarte complicaciones en tu día zodiacal. Evita conversaciones en tu empleo hasta no haber terminado tus actividades. Si en este momento estás saliendo con una pareja nueva y descubres que te está engañando debes cortar la relación antes de involucrarte más emocionalmente dentro de la misma. Tienes ante ti un futuro prometedor que ha comenzado ya a hacerse realidad. Cáncer. Sigue luchando a diario y empieza a querer volar un poco más alto. Ponte metas a corto plazo si tienes un objetivo ambicioso, no quieras hacerlo todo en poco tiempo y con prisas. Hoy es un buen día para buscar vivienda o para adquirir algún terreno, algo que te sirva como inversión. Es una buena forma de ahorrar y hacer que tu dinero crezca. Quizá tengas que apretarte un poco el cinturón, pero a la larga te alegrarás de ello. Si tienes en mente hacer algún viaje a un país exótico, cáncer, empieza ya a planificarlo. Siempre viene bien conocer otras formas de vida, otras culturas. Te dará una visión más amplia de la vida y te será muy positivo a diario. En tu relación sentimental, cuida tu genio. Predicción dreja para hoy domingo la mejor relación de hoy, este domingo te van muy bien las cosas son los demás signos de agua y también con los de tierra, inclusive con dos de fuego, Leo y Sagitario en especial. La relación más tensa, evita las discusiones con nativos de Virgo y Aries. Tu compatibilidad actual, estás bien auspiciado con los signos escorpión y piscis. Si estás soltero o soltera, no te sentirás solo ni sola en ningún momento porque ahora te envuelve la influencia del plenilunio con un aura dinámica y alegre que atraerá a ti al amor. Hola Leo, la luna está en Sagitario. Los planetas Venus, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Espera lo mejor, y lograrás resultados que te llenarán de alegría. Aunque haya ocurrido un contratiempo lo superarás efectivamente. Comienzas un ciclo de estabilidad emocional, pero de movimientos en tu casa. Posiblemente estés viajando o mudándote, recibiendo parientes que te visitan. En todo caso deberás luchar para mantener tu privacidad amorosa e intimidad sexual. Por esa misma razón espera un poco antes de dar el sí porque ahora podrías estar demasiado impulsivo y no te conviene apresurarte en ninguna decisión tanto sentimental como laboral. Estás entrando hoy en un buen ciclo vital, Leo. Ahora tendrás ocasión de tener a diario nuevas y muy satisfactorias experiencias que te pueden proporcionar muchos beneficios en el futuro. Lucha siempre por descubrir nuevos aspectos positivos de tu vida. Tu fama en los negocios y si en el aspecto comercial es conocida por mucha gente y hoy alguien puede pedirte consejo. No temas que esta persona te haga la competencia, se trata de alguien honesto y leal, aunque un poco de competencia nunca viene mal para mejorar porque estimula el ingenio y la creatividad. En el terreno sentimental, Leo, quizá hoy te des cuenta de que en tu relación uno de los dos se siente atrapado. Si es tu pareja, dale un poco de libertad a diario, no controles tanto. Y si eres tú, pídele un poco más de espacio. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo hay muy buena compatibilidad con signos de fuego como el tuyo, Aries y Sagitario. También con cáncer, aunque sea de agua, y con Géminis y Acuario, que son de aire. La relación más tensa, evita confrontaciones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual, vibras en buena onda con signos de fuego y aire, también con cáncer, aunque sea de agua. Si estás soltero o soltera, estos días de marzo llegan con nostalgia y puedes sentirte algo triste. Sin embargo, te sentirás equipado para hacerle frente a cualquier eventualidad que surja. Hola Virgo. La Luna está en Sagitario. Los planetas Venus, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, transita por Escorpión, directo. Hay buenas noticias para ti si estás en un proceso legal o tratando de resolver una cuestión de justicia o trabajo pues las perspectivas son excelentes durante este ciclo de tu regente, Mercurio, directo. Por otro lado, un malentendido se aclara y nuevamente reina armonía en tu vida amorosa. Te esperan días intensos si has iniciado un romance nuevo y si tienes una pareja estable trata de ponerle un toque diferente a tu relación, algo divertido, atrevido. Así lograrás mantener bien encendida la llama de la pasión. Dudar tanto a diario, Virgo, te puedo pasar factura. Aunque generalmente no sueles pensarte demasiado las decisiones a tomar, ahora estás en un punto en que te lo piensas demasiado, cuando precisamente necesitas loco o lo contrario. Si has de enfrentarte a algún problema, ya no te lo pienses más y actúa hoy mismo o no te lo vas a sacar de encima. También corre riesgo de enzarzarte en una pelea tonta con alguien muy cercano, un familiar, tu pareja, una amiga querida. Y quizá por un detalle sin importancia. No vale la pena, Virgo, vuestra relación está por encima de estas pequeñeces. Si hay alguna dificultad, intenta suavizar el tema, aunque tengas que ceder a diario, especialmente si se trata de tu pareja. No te conviene hoy liarte a discutir por cosas que no son realmente importantes. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo estás en muy buen tono astral con Virgo, Capricornio y Tauro, así como con Cáncer y Escorpión. La relación más tensa, tiendes a estar algo inestable en tus relaciones con Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de agua, Cáncer y Pipiscis sobre todo y también con Telúricos como Virgo y Tauro. Si estás soltero o soltera, habías permanecido callado, pero ahora te animarás a declarar tus sentimientos a esa persona o la Libra. Plenilunio. La luna en Aries está hoy en oposición con el Sol, la fase de la luna llena en el signo de Aries y la vibración del 8. Los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en Escorpión. Apóyate en tus intuiciones y corazonadas en el día de hoy que tienes a la luna en la fase del plenilunio y tu regente Venus de tu parte, directo, a la hora de tomar importantes decisiones. Sin embargo, como Urano está retrógrado en un signo que comparte contigo tu regente, piénsalo bien antes de decidirte a aceptar un nuevo empleo u ocupación que podría representar más dinero, pero al mismo tiempo muchas complicaciones. Revisa todos los detalles y la letra menuda en un contrato de trabajo. Tú sabes lo que quieres si no tienes por qué apresurarte a firmar nada poco convincente. Exige lo que te corresponde y lo tendrás. En el amor estás en un tono tierno, aunque tal vez demasiado exigente. Aunque a diario no tengas una relación excelente con tus compañeros de trabajo, Libra, si hoy te proponen tomar algo juntos a la salida, acepta. Te servirá para integrarte mejor en el equipo y para conocerlos más a nivel personal. Eso siempre viene bien, no se trata de que seáis amigos, aunque puede que alguien en particular sí que te interese para tener una buena amistad. Lo importante es la buena relación entre todos. En el amor, podrías estar sufriendo a diario porque tu relación tiene conflictos o porque te parece que das más de lo que te ofrecen. Piénsalo bien, Libra, pero si llegas a la conclusión de que estás en lo cierto, aprende a soltar amarras. Quizá esta persona que ahora está a tu lado no es la idónea para ti. En una buena relación no tiene que haber sufrimiento. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, se presenta si tu pareja es de un signo de fuego como Sagitario y Aries, y muy bien con la igéminis. La relación más tensa, cuidado con Capricornio a la hora de aclarar alguna situación embarazosa. Mide tus palabras podrías ser mal interpretado y peor entendido debido a la oposición de Urano con tu regente, Venus. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire y también de fuego como Leo y Sagitario. Hay una buena nota de armonía con Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera, terminarán las dudas desde el momento que atiendas esa voz interior que te está indicando claramente lo que debes hacer. Hola Escorpio. Plenilunio. La luna en Aries está hoy en oposición con el Sol. La fase de la luna llena en el signo de Aries y la vibración del 8. Los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Tu regente, el planetoide Plutón está directo en Capricornio. Cuidado con los celos porque ahora con Mercurio y Venus en tu signo en este día del plenilunio podrías estarle dedicando demasiado tiempo a una amistad y esto traería malas interpretaciones con tu pareja. Si notas que algo empieza a causarte problemas sentimentales traza enseguida una línea divisoria. Te sentirás atraído hacia un nuevo proyecto o una afición determinada. Este interés será productivo en tu vida laboral y te permitirá concentrarte en otras líneas de trabajo que incrementarán tus ingresos. Aprovecha la influencia directa que tiene ahora tu signo con el tránsito de tu regente, Plutón, en este mes de cumpleaños. Si hoy te sorprende algún cambio en el trabajo o en otras áreas, Scorpio, no sientas temor o aprensión. Por mucho que te pueda parecer que será negativo, no tengas ninguna duda de que a la larga te beneficiará y te traerá buenos resultados a diario. Afróntalo con optimismo y adáptate a las circunstancias tan rápidamente como puedas. En el amor hoy te espera una excelente jornada, sea cual sea tu situación sentimental en estos momentos. Si tienes pareja, lo experimentarás desde el despertar, Scorpio. Si estás empezando a salir con alguien, puede darte una sorpresa muy agradable. Recuerda que estas cosas son recíprocas y que tú también puedes poner de tu parte para que sea un día inolvidable. Y si eres una Scorpio con el corazón libre, puedes cruzarte hoy con tu alma gemela. Presta atención a diario a esas señales. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el túo, Scorpión. Además hay buenas ondas con Tauro y Virgo. La relación más tensa, se cauto cuando estés aclarando algo con un Aries o un Sagitario. Tu compatibilidad actual, un buen tono con signos de agua como Piscis y Scorpión. También estás muy bien con Tierra y con dos signos de aire como Géminis y Libra en especial. Si estás soltero o soltera, bajo el efluvio del Plenilunio brillarás con luz propia y tendrás el amor tomado de las manos. Hola Sagitario, Plenilunio. La luna en Aries está hoy en oposición con el Sol, la fase de la luna llena en el signo de Aries y la vibración del 8. Los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter está directo en tu signo. Generalmente el tránsito de Júpiter por tu signo atrae suerte y fortuna a tu vida máxime ahora que estás en el medio del Plenilunio. Por eso es importante evitar que las preocupaciones por cuestiones menores o tus asuntos personales o familiares te alejen de tus metas y proyectos. No es momento de ansiedades sino de actuar con energía y firmeza, particularmente a la hora de defender tu vida amorosa de las intromisiones indeseables. Tu ciclo económico está en un camino correcto. No obstante, debes proceder con madurez para no endeudarte comprando cosas que no necesitas. Alégrate, Sagitario, porque hoy te espera una jornada muy positiva, con posibilidades de ensanchar tu círculo social y conocerás algunas personas que serán muy influyentes en tu futuro. Aprende a ver a diario lo mejor de cada una de ellas, los aspectos más positivos. Valora mucho la lealtad de la gente, busca en los demás lo mismo que tú les ofreces. No quieras junto a ti a la gente deshonesta o pícara, que siempre intentan sacar provecho de los demás. Y contigo, Sagitario, que pecas de algo ingenua, tendrían el terreno abonado para sus fines. Si tienes el corazón libre ahora mismo, hoy puedes recibir una invitación de alguien que se ha fijado en ti. Acéptala porque te conviene salir y distraerte a diario. Nadie dice que tenga que ser un compromiso formal, los romances y las aventuras también pueden estar muy bien. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo hay buena compatibilidad con cualquier signo de fuego como el tuyo y muy bien con Libra. La relación más tensa, podrían surgir entendidos con una persona nativa del signo Capricornio o Escorpión. Tu compatibilidad actual, estás en un tono estupendo con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario. Si estás soltero o soltera, antes de comprometerte seriamente piensa lo que podrías lograr si solamente esperaras un poco más hasta que estés seguro de tus sentimientos. Hola Capricornio, Plenilunio. La luna en Aries está hoy en oposición con el Sol, la fase de la luna llena en el signo de Aries y la vibración del 8. Los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Tu regente, el planeta Saturno está en tu signo, directo, así como el planetoide Plutón. La luna en la fase del Plenilunio trae buenas vibraciones en tu entorno durante este ciclo de sextil planetario. Un amigo que está tratando de independizarse económicamente te comunica sus planes y de manera indirecta te invita a asociarte con él. Espera hasta tener más información, pero no cierres las puertas a esa posibilidad económica. Tus percepciones son más sensatas y puedes tomar buenas decisiones amorosas que repercutirán directamente en tu vida. Ahora con la buena influencia de Saturno, directo, estás en el momento adecuado para dar el sí, o decirle a alguien que no y seguir adelante con tus proyectos sin más interrupciones. Buen día para aprender un montón de cosas, Capricornio, tanto de tus experiencias laborales como de información que recibas acerca de temas que te interesan mucho. Hoy ni se te ocurra poner el teléfono en silencio porque alguien anda buscándote para ofrecerte una buena oportunidad. Si no respondes a sus llamadas o sus mensajes buscará a otra persona. Presta atención y no te dejes vencer a diario por la ansiedad. Últimamente estás más nerviosa que de costumbre y también algo resentida, no con nadie en concreto, sino con la vida en general. Para librarte de estas desagradables sensaciones, Capricornio, haz ejercicio, practica la meditación, o ambas cosas. Te irá fantástico también para poner en orden tus pensamientos y reflexionar a diario sobre tu situación sentimental, que aunque no es precisamente para tirar cohetes, tampoco está tan mal. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien con Tauro y Virgo, también con Cáncer y Piscis. La relación más tensa, evita discusiones con Aries. Tu compatibilidad actual, estás en un tono equilibrado con signos de tierra y de agua, aunque también hay armonía con Libra, aunque sea de aire. Si estás soltero o soltera, dentro de unos días estarás viviendo una nueva aventura sentimental que transformará positivamente tu vida y su propósito. Hola Acuario, Plenilunio. La luna en Aries está hoy en oposición con el Sol, la fase de la luna llena en el signo de Aries y la vibración del 8. Los planetas Urano, que es tu regente, y Neptuno están retrógrados. Este domingo de luna llena está cargado de situaciones que demandarán tu atención, tanto en tu vida amorosa como familiar y personal pues coincide con Urano, tu regente, retrógrado, en una oposición con Venus. Tu pareja reacciona de una forma inesperada, tranquilo, ya se le pasará, puede ser consecuencia del tránsito retrógrado de tu regente, o la oposición planetaria de hoy. Sigue las señales de tu cuerpo y cuida más tu salud. Si necesitas descansar no te extralimites. Equilibra tu vida y verás cómo te sientes mejor. Se ha iniciado un ciclo de muchos cambios y te sentirás envuelto en una especie de remolino laboral o social. Quizás debas dejar un empleo que no te conviene o mover una persona de su puesto. Hazlo todo sin apresurarte, Acuariano. Deberías tener un poco más de confianza en la gente que te rodea a diario, Acuario. Tampoco es que tengas que fiarte de todo el mundo, pero desconfías de personas que no se lo merecen y que quieren ayudarte. Aprende hoy a discernir quién es sincero y se te acerca de buena fe. Si tu relación sentimental ha caído en la rutina, pero sientes que quieres de verdad a esta persona, deja salir tu vena romántica y recuerda los detalles sencillos que crean momentos para recordar a diario y que son los que han mantenido viva la llama. Hoy piénsalo mientras paseas por algún lugar tranquilo. Te vendrá muy bien para reflexionar y que las ideas acudan a tu mente, Acuario. Sabes lo bien que te sienta tomarte a veces un tiempo a solas. No dejes de hacerlo hoy. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego juego como Leo o Sagitario y muy bien con Libra. La relación más tensa, sé muy cuidadoso cuando entres en negocios o en relaciones sentimentales con personas de Tauro o Escorpión. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario y Libra, un poco menos con Géminis. Si estás soltero o soltera, te sentirás en las nubes con lo que vas a escuchar en estos próximos días del mes de marzo. Hola Piscis. Plenilunio. La luna en Aries está hoy en oposición con el Sol, la fase de la luna llena en el signo de Aries y la vibración del 8. Los planetas Urano y Neptuno, que es tu regente, están retrógrados. Con el plenilunio llega un tiempo de sorpresas agradables, Pisciano. Tu regente, Neptuno, retrógrado, en Trígono con Mercurio y Sextil con Saturno este domingo abre frente a ti un nuevo horizonte sentimental. A partir de mañana lunes y durante la segunda quincena de marzo te sentirás muy inspirado para renovarte, hacer muchas cosas que tenías programada y las habías pospuesto. Se avecinan etapas creativas en las que te percatarás que muchas veces es preferible esperar un poco antes de aventurarse en algo que pueda complicarte sentimentalmente. Esta etapa final del año, o sea, el último trimestre de 2022. Hoy, Piscis, en realidad te espera un día normal en el trabajo pero lo viro lo vivirás como más aburrido y monótono de lo que es habitual a diario si no buscas algunos alicientes que te lo hagan más ameno. Esto, como casi todo, depende de tu actitud y de las ganas que le pongas. Pero siempre es mejor buscar este punto más positivo que estar mirando todo el rato el reloj con ganas de que llegue la hora de la salida. Te conviene tomarte hoy un tiempo de aislamiento, en tu hogar o al aire libre, Piscis. Es importante que puedas pensar con tranquilidad y ver tus aciertos y tus fallos. En el terreno sentimental, no esperes mucho tiempo si has de tomar decisiones respecto a tu relación, si te cuestionas a diario a dónde te conduce. Cuanto antes, mejor. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer o Piscis. La relación más tensa, tiende a ser con Leo. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de tu elemento agua y de tierra, regular con Leo y Sagitario, complicada con Aries. Si estás soltero o soltera, apóyate en la energía del plenilunio, circula socialmente, no te quedes en casa esperando que el amor toque a las puertas. Gracias por ver el video.